a cambiar de tema, porque el coronavirus, es cierto, ha traído para muchos la oportunidad de emprender un nuevo negocio. Antes, por ejemplo, se dedicaban a otra cosa y ahora tienen un nuevo rubro. Y este es el caso de SG Underworld, una marca de confecciones que antes hacía ropa interior para varones, pero ahora hace trajes de bioseguridad, de calidad y sobre todo al alcance del bolsillo. Queridos televidentes de Al Sexto Día, es muy importante en estas épocas cuidarnos de los pies a la cabeza. Es por esto que hemos llegado para conocer cómo se fabrican los trajes antifluidos y mascarillas de producción de San Germán, aquí en Texfina. ¿Quieren verlo? Síganme. Hola, Stephanie, gracias por venir. Este es el traje, un poquito modelé a la cámara, a ver cómo es de pies a cabeza. Está totalmente protegida. Exactamente. Viene con capucha, cierre completo, manga larga con elásticos, también en las piernas para que estés totalmente protegido. Y sobre todo, cómodo, a un precio muy accesible para todos los peruanos. ¿Cómo se fabrica este traje? ¿Me lo puedes mostrar? Vamos, acompáñame. SG Underwear es la marca de emprendedores de exportación que hoy se ha reinventado sumándose a la lucha contra el COVID-19. Es el sonido de la producción. Así es, Stephanie. Estamos en plena producción. Este es el primer paso donde tejemos la tela. ¿Cómo les ha afectado la crisis a los empresarios? Nos dedicamos a la exportación de prendas de vestir para el mercado norteamericano, europeo y latinoamericano. Hoy en día, todas estas máquinas producen tela para la confección de productos sanitarios ante la crisis del COVID-19. Desde febrero de este año, los pedidos de exportación tuvieron una para a nivel mundial debido a la crisis. Entonces, en marzo, todas estas máquinas cambiaron su rubro. Tras de una prenda de calidad como los que produce confecciones San Germán, existe un largo y riguroso proceso. La tela es teñida para tener el color deseado en estas máquinas de gran capacidad y gran producción diaria. Bueno, ya hemos llegado a una parte muy importante. ...sin que le pase nada. Las propiedades especiales con que encuentra nuestro material son la repelencia de los fluidos. Esto impide el paso de las gotas de saliva si alguien te estornuda. Tienes una protección antimicrobial. También te protege de los rayos ultravioletas. Y además, es resistente a la alejía. Finalmente, llega el área de corte, costura. Mantenemos el horario de trabajo según las limitaciones. Cuidamos la distancia social. Como ven, acá están laborando. Aquí no. Puedes ver aquí, nos hemos preocupado en que tenga un bonito empaque. Estamos utilizando un material reciclado. Nos gustaría colaborar con tu protección y que pruebes nuestra calidad. Encantada. Y ahora sí, con la magia de la televisión. Estres, dos, dos, dos. Próximamente, también lanzaremos los productos para niños. Yo como mamá y la familia San Germán, estamos siempre preocupados por la salud de todos. S.G. Underwear, ahí están las redes sociales. Y puede hacer también sus pedidos porque los teléfonos ya salieron. Yo tengo que decir que son de primera cálida. Pero vamos a acabar. ¡Gracias! ¡Gracias!